La Fiscalía de Coyhaique formalizó una investigación por una casa al sector alto de la ciudad donde dos imputados fueron detenidos por personal de carabineros. Los aprehendidos fueron identificados en la audiencia como Juan Carlos Ulloa Aburto y Andro Saúl Briones Aguirre de 23 y 20 años respectivamente. Los hechos se registraron cerca de las 2 de la madrugada del día jueves en las inmediaciones de calle Errazuriz, lugar donde estos sujetos no se percataron que en el interior de un domicilio estaba el dueño de casa con su esposa. El propietario del inmueble, con un arma que se encontraba debidamente inscrita a su nombre, llama a carabineros y efectúa un disparo para efectos de repeler el robo. Las diligencias policiales permitieron además decomisar 21 gramos de marihuana que uno de los imputados mantenía en su poder y el juez determinó que ambos quedarán en prisión preventiva.